No te pierdas la noche de gala con los caminantes, los Redis, los Muecas y los Apsom. Sábado 27 de octubre, estacionamiento de Héctor Espino, Treventa 100 en Onda Latina y en discos y novedades, dentro de la expo venta Canaco 2018. Winstar, 76 gasolineras, Hermogaz y El Steer invitan. No te pierdas la noche de gala con los caminantes, los Redis, los Muecas. Y los Apsom. Sábado 27 de octubre, estacionamiento de Héctor Espino, Treventa 100 en Onda Latina y en discos y novedades, dentro de la expo venta Canaco 2018. Winstar, 76 gasolineras, Hermogaz y El Steer invitan.